De nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay envidia, hay maldad, hay odio, hay falsedad. Hay enemigos que son tus amigos, que en cualquier momento te pueden quitar. No corro con gente, no confío en rata. Cualquiera se vende, cualquiera te mata. Codicia es lo tuyo, te venden por plata. Tú lo mantienes y es el que te mata. No corro con gente, no confío en rata. Cualquiera se vende, cualquiera te mata. Codicia es lo tuyo, te venden por plata. Tú lo mantienes y es el que te mata. Hay un pana que está haciendo 30 por un compañero. Mataron uno y lo dejaron solo en el judero. Trajó a la policía en medio del reperpero. El matador fue maculabra porque se movió primero. Ahora está en el penal, no lo visita ni su tía. No tiene una jeva que le lleve la comida. Se arrepiente de todo su avería. Y lo veo, se le están gastando por estar contando los días. No fue el que lo mató, pero hay que pagar ese muerto. Él se está chupando todos esos años y el otro suelto. Lo acusan de culpable en el homicidio envuelto. La vida se lo va a fumar como un devuelto. Yo corro con gente, no confío en rata. Cualquiera se vende, cualquiera te mata. Codicia es lo cuyo, te venden por plata. Tú lo mantienes y es el que te mata. Hay otro que salió de peso y cogió con un primo del que tenía un punto de droga y contacto con el cartel. Pero la demagogia se le veía en la cara y el primo de buena fe queriendo que progresara. Le puse un kilo pa' que lo ripé por el barrio. Dos pistolas, tres chalecos y un par de sicarios. Pa' que cuiden esa mercancía. Pero no sabía que su propio primo se viraría. Al otro día frena reclamando su dinero. Pero el primo lo había agatado en bebida y en cuero. Él dijo como así. El primo sacó el chipero y sin pensarlo lo metió a cuatro veces de vela. Yo corro con gente, no confío en rata. Cualquiera se vende, cualquiera te mata. Codicia es lo cuyo, te venden por plata. Tú lo mantienes y es el que te mata. Yo corro con gente, no confío en rata. Cualquiera se vende, cualquiera te mata. Codicia es lo cuyo, te venden por plata. Tú lo mantienes y es el que te mata. Yo conozco uno que también era viajero. Que bajó pa'l patio, pero desportado del extranjero. Vivía en el Bronx, el eliquido un patrón. Y bajó pa' la república con ese biberón. Se mudó con su madre y sus dos hermanos. A los cuales le mandaba el dinero que había robado. Se compraron un apartamento por Mendoza. Capiaron tres motoras y una jeepa delujosa. Qué cosa, él pensando que la vida es fabulosa. Y de Nueva York mandaron a meterlo en una fosa. Fue en 300 mil que pagaron por su cabeza. Le mandaron unos traigas que no cogen esa onda. Así vi tintado, frenaron sin darrivense. Y le dieron que le tumban la corona de la cerveza. Bang, por traidor. Le dieron que le tumban la corona de la cerveza. Hay envidia, hay maldad. Hay odio, hay falsedad. Hay enemigos que son tus amigos. Que en cualquier momento te pueden quitar. No corro con gente, no confío en rata. Cualquiera se vende, cualquiera te mata. Codicia es lo tuyo, te venden por plata. Tú lo mantienes y es el que te mata. La envidia y la demagogía está acabando con los seres humanos. Leí 42, químico ultra mega. DJ MV, yo, esto no es un show. Esto es una maldita película. Dirigida y pagada por Netflix, pero protagonizada por este maldito psicópatá. Ultra mega music. J.P. Promocción. Jason el mono. Pla la sustancia. Hincho. Giz Emal. Emperador. R.I.P. Monk el megadivo. Nos fuimos pa' la calle con esta. Aprende. Mandrake. A Vipita. Dile que tú está bien. Mejor el día y se daña. El Super Saiyan 20. El Super Saiyan 20.